Tiene su sangre más roja de lo normal. Su corazón late más fuerte porque tiene espacio para más de un amor. Su resistencia ha hecho de él un hombre que aprendió que la grandeza está en aquello que se ama para toda la vida. Soy Carretorta Palacio Dín, hincha del Deportivo Independiente Medellín. Carretorta Palacio Dín, casi que no hacemos esta entrevista. Usted es muy ocupado. A mí me gusta mucho venir a su casa por dos cosas. La primera, por tantos recuerdos y por todo lo que usted tiene para mostrarnos. Porque nos hace adentrar en un montón de recuerdos a nosotros también. Y lo segundo, aquí le dan unos algo muy buenos. Muy buena anfitriona usted, doña Virginia. No, doña Virginia, mi esposa virgen es, yo le digo es virgen, como tengo marcado el carro. Virgen es muy querida, muy buena persona, es muy, es, hace, hace parte de mi vida también. Porque ella muy buena, pues, excelente esposa. No hemos cambiado una en 54 años de casados, vea, qué belleza de foto. Casi me hace dar un infarto usted a mí porque usted no llegaba. Y yo en la iglesia esperándola. Y entonces, ¿con quién me iba a casar si usted no llegaba? Usted se me quedó en la casa y llegó tardecito a la misa. ¿Cómo nos ve? Hablé, pues, que usted no es mudita. ¿Cómo la ve? Muy bien, ¿cierto? Yo nací en Río Negro, Antioquia. Nací en una parte que se llama Llano Grande. Nosotros éramos muy pobres. A nosotros no nos dan ni traído el niño de Dios en diciembre ni nada. Nada, de verdad es que éramos pobres. Nos trajeron para una parte de la estrella. Y eso era frutal, mandarinas, mangos, naranjas. Eso era feliz yo allá porque si no había comida, comíamos frutas. Y allá ya mi papá ya se me metió a la escuela. Y me metió a una escuela de ahí de la estrella. Y había un maestro que se llamaba Cabecitas. Le decían el apodo Cabecitas. Y yo era malito para estudiar. Muy malito, muy malo. No me entraba nada. Yo no sé, pues, a mí no me entraba nada. Y yo llegaba ahí, cogía mandarinas bastantes, naranjas. De las fruticas mejores que veía en el palo, las cogía y se las llevaba a él. Para que ayudara a pasar el año. Y lo pasé. Pasé el primero y el segundo. Venga, tengo que hacer una pausa. Porque hablábamos de Cabecitas. Cabecitas, no le he preguntado a usted por qué le dicen caretorta. Yo comencé a manejar bus aquí en América. Y entonces me pusieron caretorta. Los buseros. Y cuando fui a entrar a empresas públicas, ahí había uno que llamaban el obispo. Y entonces él cogía y lo arrimaban a uno así, le echaban agua bendita y lo bautizaban. Entonces yo antes de que me pusieran otro apodo, otro nombre, otra cosa, yo les dije, no, 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 yo soy caretorta. Y me dijeron, entonces queda caretorta. Y le dije, sí, me echaron el agua bendita y ya me dejaron caretorta. Y ya llegué yo por toda parte caretorta y regué tarjetas caretorta. Y yo tengo tarjeta del Medellín, del taxi y la puse caretorta. ¿Y así se presenta usted? Y así me presento caretorta. Caretorta, Palacios Din. Y así soy caretorta y sigo siendo caretorta. El día que salga mi cartel de fallecimiento, caretorta falleció. Caretorta, Palacios Din. ¿Más, mi hijo? ¿Cómo estás, caretorta? Bien, mi hijo. Entonces acabándole de contar lo de cabecitas, entonces cabecitas se me los llevaron de allá. Y yo no quise seguir estudiando. Tercero de primaria y ya, ahí terminé. A mí me gusta mucho hablar con usted porque uno con usted va y viene en las conversaciones, hace recuerdos, viene al presente y se vuelve al pasado. Le voy a decir una cosa. Así usted no sepa manejar plataformas ni saber de pronto qué pasa en el mundo digital, le quiero decir que usted en esas redes sí que es un personaje conocido a nivel mundial. Todo el mundo tiene que ver con caretorta porque es que incluso no solamente hemos tenido el privilegio de conocerlo aquí en Medellín, sino que en Antioquia se habla de caretorta. En Colombia se habla de caretorta, pero también en el mundo. Cuando yo estuve tan delicado, pues que a usted no le gusta que yo diga que yo estuve así, pero yo lo repito, yo sí estuve muy enfermo. Sino que yo por cariño le digo que usted mentalmente va a decir que está muy bien para que usted esté bien y con nosotros necesitamos caretorta por mucho rato. Yo le agradezco mucho eso. Es que yo estuve ido de esta tierra, estuve mucho rato, mucho rato. Es que uno acortase de eso, ¿qué le pasó? Entonces yo estuve mucho rato ido de esta tierra y uno ver que el Petiso, Jara, muchos jugadores y muchos de aquí, Panzer, Julillo, y periodistas, todos, Jorge Eliezer Campuzano, Jorge Eliezer Torres, muchos periodistas. Hasta de Telemedellín también me llamaron también unos porque yo les llevo la tarjetica de Navidad siempre y cada año. Entonces uno se ponía a ver eso y uno sufre mucho. Pero usted no sufrió solo porque a nosotros nos puso a hacer una fuerza caretorta, todos estamos en cana de oración por su salud. Por eso, y ver uno, vea el departamento médico que nosotros tenemos de las empresas públicas, esas niñas de las taquillas que nos dan las fórmulas, nos dan las órdenes, compraron una veladora grande y la prendieron desde el día de la cirugía y cuando fueron mi familia a reclamar las fórmulas le mostraron que me tenían en oración seguida. Entonces uno se ponía a ver que la gente es buena, hinchas del otro equipo de aquí, mensajes lindos, mensajes lindos que me mandaban. Yo por eso con ellos no tengo problemas. Y muchos de todas las barras de ellos me pusieron mensajes muy lindos, doctores, de todo. Y entonces uno les agradece eso porque uno tiene que ser agradecido en la vida. Mire, Caret Torta, y es que no solamente su familia, que ahorita vamos a hablar de ella, de doña Virginia, de sus hijos, sino que también el fútbol no ha sido solamente su gran pasión porque quienes lo conocemos, que sabemos que en muchas partes del mundo ahorita, como le decía, conocemos de su amor por el Deportivo Independiente Medellín. Así es que yo, ¿para qué voy a decir mentira? Yo a Medellín lo amo, lo quiero, todo. Pero te le digo que mi familia ha sido muy importante en mi vida porque ellos me han apoyado en todo. Por ejemplo, que yo me voy para el estadio cuatro o cinco de la tarde cuando el partido es a las ocho de la noche y volver a las once o doce y ella ahí sentadita en la silla esperando a uno para darle la comida y las pastillas porque yo tomo mucha droga, ¿cierto? Entonces uno se pone a ver que ella es una persona que... Pues yo le digo la verdad, yo no quiero... ¿Cómo le dijera señorita? Yo no quiero fallecer primero que ella. Yo quiero irme primero que ella. Yo no soy capaz de soportar que ella me falte a mí. ¿Cuántos años de casado? Empecemos por ahí. Caretorta. Vamos a cumplir 54 el 27 de diciembre de este año. Nosotros nos casamos un 27 de diciembre, sábado, a las siete de la noche. ¿Usted qué dijo? No se acaba el año sin que Virginia sea mi esposa. No se acaba, no. Y es que nosotros hemos vivido, bueno, que hemos tenido problemas y lo hemos tenido porque para qué va así que no. El que diga que no tiene problemas no diga eso. Pero no porque yo le diga que ha faltado con nada en la casa, que yo he sido muy responsable en el hogar. Que uno comete errores, que los comete, pero después le pesa. ¿Y de esa unión cuántos hijos hay? ¿Y hasta nietos, caretorta? Hijos tenemos dos, criados en este barrio. Por eso yo le digo, yo sigo hablando del barrio Antonio Nariño, que es excelente barrio. Crie dos hijos, profesionales, buenos hijos, buenos esposos. Tenemos nietos. Osvaldo tiene cuatro. Dos niñas y dos niños. Dos hombres. Ya pues, uno va a ser médico. Que eso lo tiene muy orgulloso también. Lo tienes orgulloso. Yo me lo que hice ese día con bandera en Medellín allá, gritando y bailando y tirándome al suelo bombas. Yo no sé qué voy a hacer yo ese día, pero la tengo, si estoy pensando la hacerla bien allá, pues. Yo no sé, me lo voy a montar en la nuca y lo voy a cargar y lo voy a volar. No, bueno, yo no sé qué voy a hacer. Pero es que uno tener en la familia, que nosotros somos pobres, de familia muy pobre, pero muy pobre. Dios es tan bueno que vea dónde me tiene. Y ya tengo dos añitos, voy a ajustar dos años en septiembre de la cirugía. Pero las oraciones de toda la gente, de ustedes, de todo el mundo, porque ¿para qué voy a hacer nada? Yo no tengo, no tengo. Y el barrio también, que esa gente del barrio es muy querida. El fútbol nunca debe distanciar a nadie. No, pero uno a veces sí se distancia. Y si la gente se concientizara que el fútbol es una diversión y no es violencia para, a bueno que viviéramos en Colombia. Yo siempre llego a las cinco y media, o seis de la mañana, donde ese muchacho de Gonzalo, y me siento ahí con él. Y conversamos, hablamos de fútbol. Y es hincha nacional, del otro equipo de aquí, y bueno. No le ríes. Ay, Caretorta, mire. Hay una cosa muy bonita de la que hablamos ahorita, y es que ella nos contó que trabajó en empresas públicas muchos años. Sí. Y se llega el momento de la jubilación, que ese es un momento, Caretorta, al que la gente le tiene mucho susto. Porque cuando uno trabaja todo el tiempo está activo, trabajando, y la sensación que nos da... No, yo le cuento. Cuénteme. Le cuento, señorita, perdóneme que le interrumpí ahí. Yo le cuento, yo me quedé después de la pensión, me quedé nueve años más. Ah, sí. Yo salí a los 55, y me quedé hasta los 63 o 64, una cosa así. Yo salí casi en el límite, ya que lo sacan a uno. Después de que me pensioné, compramos un Mazda. A los 10 años o 15, lo cambiamos por este carro. Y yo le pusiste a visito aquí de mi esposa, que yo le digo a ella siempre virgen, te llevo en mi corazón, Caretorta. Y al día que me retiré, estaba pidiendo una reforma para esta casa porque la teníamos hipotecada. Y vinieron donde mi esposa, donde Virginia, donde virgen, porque yo no le digo virgen y no virgen, vinieron con los papeles que ya iban a hacer el préstamo. Y él le dijo, no, él se retiró esta demanda. Perdí el préstamo para hipotecar la casa. No le creo. Pero después siempre la hipotecamos y ya la tenemos libre, la casa ya está libre de todo. Esto es el templo del Medellín, el templo. Yo le digo a los amigos míos, es que eso no es un museo. Y entonces ellos me dicen, eso es un museo. Y le digo, es que el museo no es de animales, pues. Todo esto hace parte de la vida de uno. Todo. No me canso de mirar todos los cuadritos que tengo del Medellín. No me canso. La historia mía es muy larga y uno a veces ya por los años, porque ya uno con 75 años cumplidos, ya uno va olvidando muchas cositas, pero lo que no se me olvida es querer el Medellín y querer a doña Virginia, a mi familia, no. Yo eso no se me olvida nunca. En el 2002, cuando estábamos para disfrutar la final, lo mandé a pintar rojito y azul y soy devoto del Divino Niño. Yo voy a misa todos los domingos y le oro al Divino Niño y las misas las mando a decir del Divino Niño porque es campeón. Vea lo que tan lindo rojito y azul. Mire, bendiciones que le trae Dios. Así, no. Él siempre hay acompañado. No, no, es que la bendición más grande es verme salvado de esto y le digo la verdad. Yo creo que a mí me mantiene aliviado un poquito. Primero que todo, mi Virginia, pues, que me atiende muy bien y segundo, el trabajito. No soy de los taxistas que dicen, no voy, no. Yo voy a toda parte. Lo hincha del Medellín fue porque me gustó el rojo y el azul. El amigo mío que estábamos en la estrella me invitó para un clásico. Yo desde que salieron los dos equipos me incliné por el rojo. El rojo y el azul y ahí ya quedé. Y de ahí para acá eso es rojo y azul, rojo y azul. Yo no he visto sino rojo y azul. A la primera tribuna que yo me metí fue azul, pero no existían las barras. Entonces, allá me sentaba yo y bueno, a ver y con banderita chiquita y todo. Ya decidí salir media allá y dije, voy a comprar boleta para otra parte y me fui para preferencia. Y ya comencé a hacer la bandera mía, pero yo quería una bandera distinta a la que sacan todas las barras, todas. Entonces decidí hacer esa bandera. Muchos me la criticaron al principio porque era la bandera de la Unión Mandalena y una amiguita de la señora mía de modista me hacía las banderas. Y esa que tiene ahorita ¿cuántos metros de bandera son? Esa es la más grande. Miden cuatro metros larguitos, cinco metros, pero ya tengo, ya saqué una más grande que mide casi seis metros. Es que en el estadio a usted le olvida todo. A mí me hace feliz tener la esposa que tengo. Mi familia, pues mi esposa eso me hace muy feliz porque la carta cabal le digo a esa señora conmigo es excelente y el medico. Son las dos cosas que yo tengo en mi vida ya. ¿Para qué le vas a tener? Y también la tercera, mis amigos de la prensa, de la radio, de los médicos. Es que hay gente muy buena. Aurora se ve en muchas cosas, pero las tres que yo mantengo en mi mente siempre son esas. Y la negrita que nació ahora últimamente, Sofía, ella me tiene enfermo y le pusieron el enfermito del Medellín. Soy hincha del Medellín como mi abuelo. Qué hermosura. Si Dios quiere la va a sacar cada día. Si cada día no se nos va ahora en este semestre porque él quiere ser un técnico. Ya buen técnico que debe ser cada día. ¿Usted qué dice, señorita? ¿Usted que es hincha del Medellín? Creería lo mismo, que sería muy buen técnico. A mí me gusta hablar con usted porque usted no niega que es hincha del Medellín. Pues cómo. Ni la mamá y el equipo se niegan. Torta nunca. Mire, yo quería ir a saludarlo. Agradecerle de verdad porque nos encanta ver personas como usted tan llenas de pasión que disfrutan lo que hacen por ese cariño que usted tiene para darle a los demás. Usted es un verdadero maestro de vida y que haya caretorta para mucho rato porque me encanta ver el estadio con caretorta abajo de Occidental moviendo la bandera, hondiándola. Y yo le pagué a usted, a todos los de Telemedellín y a este chiquitico lo felicito porque, María, y al hincha nacional también, al del Santa Fe, a todos. Es que todos son mis amigos. Todos. Así. Y a Telemedellín felicitarlo. Hay que, tiene que dar la fórmula para colocar la gente porque esta gente muy calidosa. Calidosa, no, súper calidosa. Y ya todos los que he conocido yo ya por medio suyo, he conocido muchos pero muy calidosos. Pero muy, súper calidosos. Telemedellín hay que felicitarlo por eso. Gracias.